El extraterrestre Yo iba con mi coche viejo al barrio nuevo de la Serranía. El extraterrestre me enchufó una luz y me dejó dormido. Y mientras yo dormía, me vacío al depósito de la gasolina, me robó la radio y la batería. El extraterrestre tenía cara de humano, cuerpo de humano, y zapatillas de deporte, vaya corte. El extraterrestre no vino del cielo ni del infierno, era un ladrón moderno.